hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de el salvador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de el salvador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de islas vírgenes estadounidenses versus el salvador estamos hablando de la primera ronda de las eliminatorias con cacaf amigo de noticias que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 17 horas para méxico panamá 18 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 19 horas argentina 20 horas en españa 22 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de islas vírgenes estadounidense versus el salvador ok amigo noticias para el salvador lo pasarán por sus canales nacionales para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por expiendos o tigües por para una parte europa eeuu lo pasarán por sky sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad este partido se juega el día sábado 5 de junio del 2021 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo si apoyas al equipo del salvador dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias con caca 2022 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo más adelante más información yo soy entrante con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo y